En otro tema, el presidente salvadreño visitó la zona central con su programa Gobernando con la Gente, en el que hizo anuncios importantes para los habitantes de Cuscatlán, que comenzarán pronto a diversificar los cultivos. Veamos. Los pobladores del departamento de Cuscatlán fueron los anfitriones del programa gubernamental Gobernando con la Gente, en el que el líder de la nación hizo referencia a la importancia de esa zona para la soberanía alimentaria nacional. Este es como el granero de Cuscatlán. Y aquí nosotros tenemos que apoyar, apoyar con el paquete agrícola. Tenemos que apoyar con todo este programa que vamos a hacer para la renovación del parque cafetalero, porque también es una zona cafetalera. Y el ministro también se le planteó a la comunidad, porque la comunidad le dijo que aquí hay como 40 manzanas que se pueden disponer para el cultivo del cacao. Vamos a iniciar el cultivo del cacao también en esta región. Es decir, porque tenemos que garantizar en el país que el país tenga una mayor productividad. El mandatario salvadoreño reafirmó su compromiso por diversificar los cultivos en ese departamento, incluso introducir otras variedades. Por eso hay que apostarle a la gananería, hay que apostarle también, no solo a los cereales, sino también a la plantación de tilapias, y también relacionado a las hortalizas, a las frutas. Es decir, diversificar esa producción y introducirle la tecnología para que pueda rendir más y más y más. El líder de la nación aprovechó el espacio para hacer una reflexión sobre los cambios y avances que se han logrado con los gobiernos de izquierda. A partir del 2009, la historia comenzó a cambiar y fue por decisión de ustedes. Y esa decisión hay que mantenerla, hay que mantenerla para garantizar ese rumbo que se ha marcado. Es un rumbo en donde la inversión del gobierno está fundamentalmente en los intereses de la gente. En garantizarle a los niños y a las niñas una educación de calidad. En garantizarle a las familias salud. En trabajar por ofrecerle a la familia oportunidades para que tenga una vivienda digna. Hacer los esfuerzos por garantizar que toda la población tenga alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. También trabajar por generar, de darle oportunidades a los jóvenes. Con todos los esfuerzos de la ampliación del paquete escolar a nivel de bachillerato. De los proyectos de alimentación para los jóvenes. Para el arte, para la cultura, para el deporte. Por el proyecto Casa Joven, en donde ahora nuestros jóvenes pueden optar a una vivienda. Por la universidad en línea. Por Juventud Emprende. Por el proyecto Jóvenes con Todo. Por todos los esfuerzos por desarrollar integralmente a la juventud, incorporarla a la vida productiva. La directora nacional de la juventud fue más allá. Comparó las formas en que ARENA consideraba a la juventud mientras gobernó al país. Y lo que representan para la izquierda. Miraron a los jóvenes como un problema. Y ustedes recordarán que le ofrecieron a la juventud. La mano dura y la super mano dura. Y ahora el presidente Salvador Sánchez Serén lo ve como esos actores estratégicos del desarrollo del país. Por eso la juventud debemos ser vanguardia. Los primeros en trabajar. Los primeros en estudiar. Pero sobre todo los primeros en defender los cambios a favor de las grandes mayorías en el país. Estamos por concluir. Pero también estamos por iniciar un nuevo gobierno del FMLN. ¿Creen que es posible? Lo vamos a hacer. No podemos dar marcha atrás. Tenemos que seguir siempre hacia adelante. Esa es la mejor ofrenda que le podemos hacer a Chafik y a Guillermo Manuel Lungo. Dos hombres que dieron todo de su vida porque camináramos por este camino. Y nos alejáramos del camino de los grupos económicos que siempre han querido ejercer el dominio en estas tierras. El evento concluyó con el compromiso del Ejecutivo de pavimentar la calle a San José Guayabal. Que se sumará a la mejora de otros caminos rurales como parte de las últimas obras de este gobierno en ese departamento.